El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, ratificó el compromiso con los medios de comunicación para acceder a la información. El mandatario presidió la ceremonia del Día de la Libertad de Expresión que congregó a comunicadores y directivos de medios de comunicación de todo el Estado. Durante la convivencia se recordó a los periodistas fallecidos. Nuestro compromiso con los medios de comunicación seguirá inalterable, siempre con pleno acceso a la información y como instrumento vital de la vinculación con los ciudadanos para informarles sobre el ejercicio del gobierno. Como reconocimiento a su labor informativa, el gobierno de Michoacán festejó a los más de 900 periodistas michoacanos y encabezó la tradicional por el Día de la Libertad y Expresión. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Padres de familia de alumnos de nivel básico en Morelia consideran que la aplicación de la prueba enlace es importante para evaluar las capacidades de los docentes en activo. Es bueno porque así ya los maestros pues también pueden capacitarse más, ya para que los niños también tengan un mejor desarrollo. La evaluación, en palabras de padres de alumnos de primarias, es un indicador del desempeño escolar de los infantes, por lo que posibilita la detección de deficiencias y fortalezas. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV. El diputado local del PRI, Marco Trejo Pureco, sugirió una auditoría a la Asociación Civil México-Cuba para conocer el manejo de los 32 millones de pesos designados anualmente en el periodo del 2008 al 2011 para que jóvenes michoacanos estudiaran medicina en Cuba. Afirmó que se requiere transparencia y rendición de cuentas. En ningún momento es un tema personal con el diputado Reginaldo Sandoval y creo que una auditoría es muy sana. ¿Cuántos empresarios o cuántas personas que tienen una asociación han sido auditadas? Miles. El diputado Priste dijo que hay información sobre supuestas irregularidades, entre ellas la periodicidad con que se efectuarán los depósitos y retiros de la cuenta de esa asociación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Cerca de 150 unidades del transporte público de Morelia son modelos anteriores a cinco años y tienen hasta el próximo 3 de agosto para ser sustituidas. De lo contrario, deberán bajar la tarifa oficial de siete pesos, informó Ignacio Colina Quirós, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte. Los transportistas se comprometieron a renovar las unidades tras el aumento del 16% que se autorizó el pasado lunes 3 de junio. El incremento a la tarifa del transporte público era necesario por el alto costo de combustible y refacciones, reconoció Ignacio Colina Quirós. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Porto Universitario, Edificio C, Tercer Piso. Teléfono 01-443-3235-171-2185. Correo m.c.n21-arroba-hotmail.com en el Campus Santa María. Informó Jacqueline Huerta. Más de 600 millones de pesos invertirá la Coordinación de Planeación para el Desarrollo de Michoacán para apoyar obra urbana y programas sociales en los municipios michoacanos, a través del FONREGION que operará en presupuesto de más de 400 millones de pesos y al menos 200 millones en el FOPERADI. Este programa tiene una derrama económica de 400 millones de pesos. La Federación Octavio Aparicio dijo que los dos proyectos, junto con la construcción de los hospitales civil infantil, son las prioridades del segundo semestre del año. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV. La Federación refrendó su compromiso con Michoacán, dijo el gobernador Jesús Reina García. Destacó que las gestiones ante el Gobierno de la República se tradujeron ya en apoyos económicos. Y una expresión de apoyo total para Michoacán, vamos a canalizarlo por conducto de las diferentes secretarías. Yo he estado esta semana en la Ciudad de México, en varias de las secretarías, buscando apoyos y recursos, bajo las instrucciones del señor presidente. El mandatario estatal dijo que por todo el territorio michoacano comenzarán a construirse a diversas obras. Antes de iniciar una gira de trabajo por Ciudad Hidalgo, Jesús Reina García convivió con periodistas en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. El gobernador Jesús Reina García desmintió que existen grupos de autodefensa en Chinicuila, Michoacán, dijo que el alcalde Humberto Virgen Cerillos ha dado versiones falsas y contradictorias. No existe realmente un grupo de autodefensa, el presidente municipal lo ha dicho, pero después dice que no, que están en los cerros, que están en las cuevas. Nosotros sabemos que existe la presencia del ejército, que no hay grupos de autodefensa en la cabecera municipal y a victoria. Jesús Reina García reiteró que en la región de Tierra Caliente se ha recobrado la tranquilidad y el libre tránsito. Recalcó que los grupos policiales vigilan la región desde el pasado 19 de mayo y que hoy domingo cumplen tres semanas en la zona. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Morelia será sede del tercer campeonato de Juegos Nacionales de Ajedrez Infantil y Juvenil, que se desarrollará del 6 al 13 de julio en el hotel ubicado a un costado del centro de convenciones. Se espera alrededor de 300 jóvenes que participen en el torneo, se espera que haya al menos unos 100 michoacanos, se espera también que haya resultados por parte de la selección ya conformada de Michoacán, que debe de aprovechar su ventaja de local. La afluencia de participantes durante el desarrollo del torneo dejará a Morelia una cuantiosa derrama económica. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, dijo desconocer el supuesto emplazamiento a huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. No, no tenemos ningún emplazamiento afortunadamente. El SUEUM emplazaría a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para este lunes 10 de junio por supuestas reincidencias en violaciones al contrato colectivo de trabajo, así como compromisos incumplidos por parte de la autoridad nicolaita. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV. Más de 16.000 hectáreas de bosque y pastizales resultaron afectadas por los incendios registrados en la temporada de calor. La cifra representa 40% más en comparación al 2012. Estamos cerrando esta temporada con 1.115 incendios, espero que ya no se muevan, y con una afectación de un poco más de 16.000 hectáreas, de las cuales de arbolado joven, de renuevo y de adulto es un poco más de 2.500 hectáreas. Cuauhtémoc Ramírez dijo que este mes iniciará la reforestación de las zonas afectadas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.